Abriendo mi herida, abriendo mi herida, el libro lanzó Venga, mamá Eres casa de todo un llanto, de mi desencarno, de mi desesperación Venga, mamá Ay, mamá Ay, mamá Un grito, un grito, ¿verdad? Ay Ay Solo tu sombra para dar, y sombra en el mar Oh, I'm going to show you this. Y si el por no te quieran Or a sentir así Y por qué te olvidar Venir allá por la llena Y al aire que te voy Y al aire que te voy Por el sol Tu sombra facial Sobren al aire Me sigue el por no te quieran Por la llena de acción Y por qué te olvidar O a sentir así Un medillo al lado borrachera y a la margen de mis ojos, y mucho orgulloso. Y así por que hacen chato. Dona Jessyx. ¡Suscríbete al canal!